Santa María Santa María Santa María Santa María Ruvai por nós Ruvai pelos pobrezinhos Pelos nossos velhinhos E as criancinhas que se sentem sós Santa María Santa María Santa María Ruvai por nós Ruvai pelos pobrezinhos Pelos nossos velhinhos E as criancinhas que se sentem sós Tenho um anjo da guarda Que me guarda de noite e dia Rezo sempre um padre nosso A Virgem Santa María Há sempre um amor na vida Do que a vida nos contém Eu peço a Virgem Maria Que guarda a minha mãe Santa María Santa María Santa María Ruvai por nós Ruvai pelos pobrezinhos Pelos nossos velhinhos E as criancinhas que se sentem sós Santa María Santa María Santa María Ruvai por nós Ruvai pelos pobrezinhos Pelos nossos velhinhos E as criancinhas que se sentem sós Música 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 Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai por nosotros, los pobres niños y las criancías que se sienten solos Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai por nosotros, los pobres niños y las criancías que se sienten solos Oh, mi Santa María, louvado sea, oh Señor Oh, mi Pai está en el cielo porque tengo tanto amor Todos los días pienso nele, con pesar triste y profundo Pezo a Virgen María, que Dios traga paz al mundo Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai pelos pobres niños y las criancías que se sienten solos Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai pelos pobres niños y las criancías que se sienten solos Santa María, rubai por nosotros Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai pelos pobres niños y las criancías que se sienten solos Santa María, Santa María, Santa María, rubai por nosotros Rubai pelos pobres niños y las criancías que se sienten solos Então puedes ver, pues pobres niños y las criancías que se sienten solos Gracias por ver el video